Hola, yo soy María José y estamos en Temperos y Sabores. Hoy vamos a hacer un postre frío de chocolate. Muy fácil de hacer, se hace rápido, no necesitamos tener moldes. Teniendo una caja de leche, donde vienen los litros de leche, es lo que basta para nosotros preparar este postre. Tiene un sabor intenso a chocolate, es un postre que queda como un pudín, como una gelatina. Sirve para cualquier ocasión especial, para ponerlo en una mesa en un día de fiesta, ahora que se avecinan los días de fiesta y ustedes van a ver que lo preparan y a todo el mundo le va a encantar. Acá debajo del video en la descripción yo les dejo la receta completa para que ustedes la copien y la tengan siempre a mano cada vez que quieran preparar este postre. Les pido que me dejen un like, se suscriban al canal y cliquen en la campanita para recibir las notificaciones cada vez que yo publique un video nuevo. Y sin perder más tiempo, vamos a comenzar. Tenemos aquí 20 gramos de gelatina neutra, sin sabor, en polvo. Esto es igual a 2 cucharadas. Ellas vienen en sobrecitos de 10 gramos. Si no la consiguen, pues utilicen 2 cucharadas. Si van a utilizar gelatina en láminas, utilicen 12 láminas. Vamos a agregarle 6 cucharadas de agua es suficiente. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Mezclamos un poquito. La intención es hidratar la gelatina mientras nosotros preparamos el resto de la receta, para después agregarle esto. Vamos a reservarla. En una ollita vamos a agregar 750 mililitros de leche, que es igual a 3 cuartos de litro, igual a 48 cucharadas. Vamos a agregarle a esta leche 148 gramos de azúcar, que es igual a media taza más 2 cucharadas. Eso es igual a 8 cucharadas. Agregamos una pizca de sal, para que intensifique el sabor. Y vamos a agregarle 3 cucharadas de cacao en polvo, sin azúcar. Normalmente viene sin azúcar, que es igual a 45 gramos. Y ahora vamos a mezclar esto muy bien. Y ahora que vemos que esto ya está así, bien mezclado, vamos a llevarlo al fuego. Ahora vamos a mezclar hasta que se caliente. No vamos a dejar que hierva. Vamos a dejar que caliente mezclando siempre. Puede ser a fuego medio o a fuego alto, como ustedes quieran. Ahora que ya está caliente, vamos a agregarle 200 gramos de chocolate de barra, que yo lo partí así, bien pequeñito. Ustedes pueden utilizar chocolate de leche, chocolate negro, el que ustedes prefieran. Normalmente es dulce. Tiene que ser dulce. Y vamos a mezclar hasta que se derrita bien. Al calentarse bien, se va a derretir. Y ahora que comprobamos que ya el chocolate está derretido, vamos a agregarle la gelatina que teníamos hidratando, que ya está totalmente durita, hidratada. Mírenla como está. Y ahora vamos a mezclar constantemente. No necesita que comience a hervir. Si hierve, pues tampoco importa. Pero la idea es que no llegue a hervir. Necesitamos que la gelatina se derrita y en el momento que se derrita, está listo. Ya la gelatina derritió por completo. Está muy caliente, pero no ha comenzado a hervir. Está en el momento justo para retirarla del fuego. Acá tenemos nuestra mezcla. Vamos a batirla un poco para que se disuelva cualquier pedacito de chocolate o de gelatina que haya podido quedar por allí. Y así vamos a unir mejor los ingredientes. Ya tenemos nuestra mezcla lista. Yo tengo acá esta caja que era de una leche de soya. Ustedes pueden utilizar una caja de cualquier tipo de leche. Por dentro no se va a deteriorar. La lavan muy bien. Le cortan la parte de arriba. Tiene que ser de las de un litro para que nos quepa esta cantidad. Vamos entonces a colocar esta mezcla acá adentro. Debemos tener cuidado a la hora de colocarla, ¿ok? Y ya tenemos acá nuestra mezcla del postre dentro del molde. Ahora vamos a dejarla aquí tranquila, sin tocarla, para que se ponga a temperatura ambiente. Y después la vamos a llevar a la nevera para que se enfríe totalmente. Ya está a temperatura ambiente, entonces voy a llevarla a la nevera. Y debe estar en la nevera por lo menos 4 horas. De 4 a 6 horas. Si la quieren dejar de un día para el otro, mucho mejor. Mientras más tiempo esté en la nevera, mejor se va a poner. Vamos a llevarla a la nevera y cuando yo regrese, yo les digo el tiempo que la tuve en la nevera. Acabo de retirar de la nevera el postre frío de chocolate. Está totalmente cuajado, miren. Lo tuve 8 horas en la nevera. Entonces llegó el momento de desmoldarlo. Yo le voy a pasar un cuchillo así por acá, para garantizar que está desprendido. Solamente esta partecita, para que se desprenda bien. Esta va a ser la parte que yo voy a colocar hacia abajo. Entonces voy a cortar acá el cartón. Y puede ser que lastime un poquito el postre, pero no importa porque no se va a ver. Esta parte va a quedar hacia abajo. Voy a meterle así una tijera, que es la forma más rápida. Vamos a cortar aquí así. Y cortamos aquí. Ya está. Vamos a abrir. Esto se desprende demasiado fácil. Ya está. Ahora vamos a meter acá un poquito el cuchillo, para desprender el fondo. Y ya está. Ya lo podemos desmoldar. Vamos a ponerlo en su plato. Voy a doblar esto así muy bien. Y voy a ponerlo acá en un plato. Y acá tenemos nuestro postre frío de chocolate. Ahora yo lo voy a decorar un poquito, para que no quede así tan simple. Yo lo voy a decorar con un poquito de leche en polvo. Y nos va a quedar riquísimo. Ustedes pueden ponerle leche en polvo, pueden ponerle azúcar en polvo, pueden ponerle chocolate rallado, pueden ponerle coco rallado, pueden ponerle lluvia de chocolate, o cualquier otra cosa que se les ocurra. O simplemente dejarlo así. Eso es al gusto de cada quien. Y ahora tengo una lluvia de chocolate. Le voy a poner así por acá, por encima, un poquitito. Así. Y qué les parece? Qué postre tan lindo, frío de chocolate, acabamos de hacer. Con un pote de leche hicimos esta belleza. Ahora lo único que falta es cortarlo para ver cómo nos quedó. Voy a cortarlo. Lo voy a cortar así en rebanadas. El cuchillo lo metí en un vaso con agua caliente, porque es la forma más fácil para nosotros cortar esto rápidamente. Así el cuchillo se desliza muy fácilmente. Y ya tenemos acá nuestro postre frío de chocolate cortadito. Miren qué delicia. Esto es algo espectacular de comerse. ¿Les gustó la receta de hoy? Hicimos este postre frío de chocolate. Miren esta belleza. Miren cómo baila. Es una delicia absoluta. De puro chocolate. Y utilizamos un molde con un pote de leche. Imagínense ustedes qué cosa tan fácil. Todo el mundo lo puede preparar. No necesitamos harina, ni hornear nada. Y tenemos esta delicia para cualquier ocasión especial. Un postre para servir a nuestra mesa y que a todo el mundo le va a gustar. Eso es garantizado. Y yo ahora voy a agarrar un pedacito, porque lo voy a probar. Aquí tenemos un trocito. Voy a probarlo. Miren qué delicia. Es como un pudín. Espectacular. De verdad que sí. Espectacular. Puro chocolate. Tienen que hacerlo. Les va a fascinar. Se los garantizo. Y ya que están en el canal, déjenme un like, suscríbanse, cliquen en la campanita para recibir las notificaciones cada vez que yo publique un video nuevo. Síganme en el Instagram y en mi página de Facebook, que ambas se llaman Temperos y Sabores. Y ya saben, a preparar este postre frío de chocolate, porque va a ser un éxito total. Me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. Chao.